Lo que vamos a interpretar es We Are The World de Somos El Mundo Pero el coro no, porque la canción en sí dura 7 minutos y bueno Somos amor, somos el mundo Somos la luz que brilla con el coro más oscuro Somos amor, somos el mundo Somos la luz que brilla con el coro más oscuro